Hola a todas y a todos, mi nombre es Yulia, soy trabajadora social y soy la coordinadora de Valencia Cui. Voy a intentar explicaros brevemente qué es esto de Valencia Cui, qué hacemos, cómo nos organizamos. Para ello voy a compartiros la pantalla para que veáis una pequeña presentación y sea un poco más ameno. Valencia Cui se funda a finales de los años 80, 1989 y se trata de la primera organización de acción social fundada en Valencia para atender de manera específica a las personas migrantes. Es una asociación fundada en origen por un grupo de personas extranjeras y autóctonas. La finalidad de la asociación no es otra que lograr la participación plena de las personas inmigrantes en nuestra sociedad en igualdad de condiciones y derechos al resto de la ciudadanía. Para lograr este fin nuestros objetivos serían pues la lucha contra la represión, el racismo y la xenofobia, el responder de alguna manera a las necesidades de las personas migradas, lograr su empoderamiento, favorecer la convivencia en la diversidad, sensibilizar, garantizar la perspectiva de género y potenciar el trabajo en red. Valencia Cui es una organización independiente, integradora y diversa, democrática y participativa, laica y aconfesional, reivindicativa y basada en el trabajo voluntario y desinteresado. Respecto a la estructura de la organización, pues como cualquier otra asociación, la estructura básica es la asamblea de socios, en la cual se escoge a la junta directiva, que es el órgano de gobierno que un poco vela por el cumplimiento de los objetivos de la entidad en el día a día y a partir de ahí organizamos todo el trabajo en estas dos grandes áreas, el área de acompañamiento e intervención y el área de sensibilización, acción social, incidencia y comunicación. En acompañamiento e intervención, pues desarrollamos programas dirigidos a acompañar a las personas migrantes en todos estos procesos de integración llenos de dificultades y de trabas para lograr el acceso a derechos. Y desde el área de sensibilización y acción social, incidencia y comunicación, lo que intentamos es realizar una labor de denuncia, de visibilización de todos esos obstáculos, de incidencia política para, de alguna manera, lograr que nuestro proyecto contribuya a la... Este proyecto contribuye a la transformación social. Estos son los programas, es el esquema un poco de programas que desarrollamos en cada una de las áreas, con las personas de referencia en cada una de ellas, pero en todas ellas, pues hay una persona, un profesional contratado de referencia y un montón de personas que trabajan en los diferentes equipos, la mayor parte de ellas son personas voluntarias que suman su compromiso a este proyecto. En cuanto a la estructura de participación, pues como ya veíais al principio también, a través de las asambleas generales, que tienen un carácter anual, se rinde cuentas a los socios y a las socias de las actividades de la asociación, además están las juntas directivas, que son abiertas a la participación también de cualquier persona que lo desee y que se celebran un par de veces al mes, y además todo el trabajo que se desarrolla en la organización, pues a través de equipos de trabajo que están funcionando en las distintas áreas. La base fundamental del trabajo que desarrolla Valencia Cuy y su verdadero potencial, es la participación activa de los voluntarios y de las voluntarias, que suman su compromiso para hacer de este proyecto, pues un proyecto de construcción colectiva. Más de 100 personas participan en los distintos equipos de trabajo de la organización. Respecto a los perfiles de atención y a qué personas atendemos, pues son personas inmigrantes extracomunitarias, con o sin permiso de trabajo, el 50% aproximadamente son personas en situación irregular, pero también son personas nacionalizadas o solicitantes de asilo. En un 54% son mujeres y atendemos a personas procedentes de hasta 69 nacionalidades diferentes. Desde el programa de acogida e información, que es la puerta de entrada a la organización, desde el programa que los voluntarios y las voluntarias de Valencia Cuy reciben, escuchan y atienden por primera vez a todas aquellas personas que acuden a la organización, se presta orientación social básica, se deriva al resto de los programas de la organización, fundamentalmente también al programa de asesoría jurídica, y bueno, pues contaros que en 2019 se gestionaron 3.196 citas. Desde ese programa también se puede apoyar a las personas, a veces con trámites sencillos o con la cumplimentación de formularios, y es un programa que está atendido fundamentalmente por personas voluntarias. Respecto a las demandas fundamentales que recibimos, pues estos son los datos de 2019, como os decía, fundamentalmente en cuestiones relacionadas con extranjería, con la obtención de la documentación, pero también con el acceso al aprendizaje de idioma del castellano, con el acceso al empleo, la búsqueda de empleo, con la necesidad de atención psicológica, con la necesidad o necesidades relacionadas con el acceso o el mantenimiento de las viviendas, etc. En los programas de asesoría jurídica se presta atención tanto en materia de extranjería como en materia de derecho laboral. Desde el programa de inserción laboral, pues todo lo relacionado con la búsqueda de empleo, pero también con la formación y con la aceptación e intermediación en ofertas de empleo. Desde el programa de apoyo para el acceso a vivienda o de ausencia residencial, pues todo lo relacionado con acompañar en ese itinerario de inserción residencial o de no intentar lograr que no pierda la vivienda la persona. Se producen muchas situaciones de abuso y de ausencia de acceso a derechos en materia de acceso a vivienda. Y es algo que estamos viendo constantemente. También se ofrece atención psicosocial a mujeres migrantes. Desde el programa de integración educativa, todo lo relacionado con el aprendizaje del idioma, del castellano, el inglés, la preparación para la obtención del examen de nacionalidad o del carnet de conducir, realización de visitas culturales, etc. Respecto al programa de alojamiento temporal, pues gestionamos Valencia Acoge gestiona tres viviendas de acogida, una de ellas con cinco plazas para hombres migrantes y dos de ellas para mujeres con trece plazas solicitantes de protección internacional. Además, también desarrollamos en ese segundo gran bloque en el que dividimos el trabajo, el que os contaba al principio, el SAFIC, Sensibilización, Acción Comunitaria, Incidencia y Comunicación, pues actividades relacionadas con la sensibilización de la sociedad, actividades dirigidas al barrio, a la participación en el barrio, en el barrio de Oriol, junto a otros colectivos y entidades del barrio. Desde el programa Igualdad de Trato, pues todo lo relacionado con denunciar y visibilizar todas aquellas cuestiones relacionadas con la discriminación y los delitos de odio. También se realiza un trabajo de seguimiento en los medios de comunicación, del tratamiento de la inmigración en los medios de comunicación, que se cristaliza un poco anualmente en la elaboración de un informe. Respecto a Valencia Acoge, contaros también que formamos parte de dos grandes redes. Una es la Red Acoge, que está conformada por otras 20 organizaciones repartidas en todo el territorio del Estado español. Y además, formamos parte de una federación autonómica, de la RAIM, junto a Elche Acoge y Vega Baja Acoge. En cuanto a la participación en plataformas y en espacios de incidencia, formamos parte de la Mesa de Entidades de Solidaridad Ambos Inmigrants, de la plataforma por el cierre de los centros de internamiento, por plataformas relacionadas con el acceso a la sanidad, como Yo Soy, Sanitat Universal o DuSalud. Entre barris, formamos parte también del Consejo Municipal de Inmigración y de la crida contra el racismo. Otra de las grandes áreas de trabajo que desarrollamos es todo lo relacionado con el voluntariado, que es el verdadero potencial de la organización. La captación de personas voluntarias, su acogida, la formación permanente de las personas voluntarias y el generar un poco espacios de encuentro en los que las personas voluntarias se puedan conocer, se puedan ver, puedan conocer otras áreas y puedan un poco ampliar su participación en la organización. Anualmente, pues, tenemos aproximadamente un centenar de voluntarios activos en los diferentes programas. ¿Qué buscamos, qué valores ponemos, qué ponemos en valor con los voluntarios que participan en Malesa Cui? Pues, ¿qué es lo que necesitamos de ellos? Necesitamos empatía, generosidad, necesitamos compromiso, necesitamos que las voluntarias y los voluntarios se sientan libres, necesitamos respeto hacia las personas que acuden a nuestra organización, necesitamos solidaridad, necesitamos estabilidad, necesitamos capacidad para compartir trabajo en equipo y responsabilidad y muchas ganas de aprender y de enriquecerse con todo lo que nos aportan las personas que acuden a nuestra organización. Además, desarrollamos actividades de captación de fondos en relación a la financiación de la organización, deciros que la mayor parte de la financiación de la organización proviene de subvenciones, subvenciones fundamentalmente de fondos públicos, tanto a nivel estatal, autonómico y local, y además lo poquito que se consigue captar con actividades de captación de fondos propios con lo que os he contado antes de las actividades que el grupo de fondos propios desarrolla a lo largo de todo el año. Por último, contaros que en 2019 Valencia Cuy recibió la medalla de oro de la ciudad, un poco en reconocimiento a estos más de 30 años ya de labor y de lucha en favor de la integración de las personas migrantes. Podéis encontrar más información en nuestra web, aquí tenéis nuestras direcciones de contacto. Nada más deciros que os esperamos, que esperamos que participéis en cualquiera de los programas que desarrollamos y que animaros a que lo hagáis y que aquí tenéis vuestra casa y seguro que vais a encontrar vuestro espacio. Muchas gracias a todas. Hola a todas, soy Mercedes, técnico del Programa de Protección Internacional de Valencia Acoge, para solicitantes de asilo, solicitantes de protección internacional, porque además de asilo hay otras modalidades, y también para la patria. Os voy a contar un poquito en qué consiste este programa. Es un programa que venimos trabajando desde 2016 en Valencia Acoge. Está financiado por el Ministerio de Igualdad y Fondos Europeos. Comenzamos con un piso de tres plazas de hombres y un piso de cuatro plazas para mujeres. Eso ha ido cambiando por diversas circunstancias y ahora mismo tenemos dos pisos en total de trece plazas para mujeres, uno para mujeres solas y otro para mujeres especialmente vulnerables, víctimas de trata, mutilación genital o violencia de género. Una vez las personas llegan a territorio español y o bien en frontera o bien en las comisarías de policía habilitadas para este fin, solicitan protección internacional. Una vez ya tienen esa manifestación de solicitud realizada, se tienen que dirigir a los centros habilitados, dependiendo de cada comunidad autónoma, lo gestiona una entidad, en Valencia es la Comunidad Valenciana, es Cruz Roja la que gestiona las solicitudes para entrar en el programa de protección internacional. Este programa está pensado para aquellas personas que no cuentan con medios económicos para sostenerse mientras se tramita su proceso de asilo o mientras no consiguen un permiso de trabajo que tarda unos seis meses desde la solicitud de asilo. El programa está estructurado de tal manera que tiene varias fases. Hay una primera fase de primera acogida que se llama, que es la que realizan estas entidades que registran las solicitudes de las personas para entrar en el programa, en la que se ofrece algún tipo de albergue o algún tipo de dispositivo de acogida hasta que tienen la plaza en los casos en los que las personas tengan una alta vulnerabilidad, como las familias con menores o las mujeres solas o las personas mayores de 65 años, tienen una serie de criterios. Porque no hay siempre plazas para todas las personas que solicitan entrar. Cuando hay una plaza vacante atendiendo al perfil de la persona, porque como os he contado, nosotros trabajamos con mujeres y hay otras entidades que trabajan con familias, con hombres, con otros perfiles, cuando se produce esta vacante se asigna una persona a este dispositivo, por lo que Valencia Acoge no selecciona, no hace ningún tipo de criba o de selección de las personas que entran en el dispositivo, sino que son derivadas por esta entidad de primera acogida a los diferentes dispositivos que haya disponible. En nuestro caso, como os he comentado, tenemos dos pisos muy cerca de la sede Valencia Acoge y el perfil son mujeres en general y especialmente vulnerables, en particular en uno de los... Una vez las personas llegan van a tener un proceso que va a durar entre 18 y 24 meses, dependiendo de la vulnerabilidad y de diversas circunstancias, siempre y cuando no se produzca una denegación de su solicitud de asilo. En ese caso, a partir del momento en el que se les comunica esa denegación, tienen 15 días para abandonar el dispositivo. Os voy a enseñar un... un pequeño esquema para que entendáis un poco las fases de la acogida. En este caso, la primera fase de la acogida tiene una duración aproximadamente de seis meses, nunca es al 100% seguro, puede ser menos o puede ser más, dependiendo de diferentes factores. Las personas están alojadas en una vivienda compartida por un periodo máximo de seis meses, pero ya digo que pueden ser menos o puede ser alguno más en función del perfil. Y durante ese periodo tienen ayudas de manutención para alimentación, asio personal, etcétera. Una pequeña ayuda para gastos de bolsillo, por ejemplo, para pagar sus tarjetas telefónicas. Una ayuda única de vestuario que sirve muchas veces poco porque es una cantidad pequeña para aquellas personas, sobre todo, que llegan por frontera sur y que llegan con el puesto, que bueno, porque a veces es un poquito escasa. Y otros gastos que también están incluidos en el programa son los gastos farmacéuticos con receta, con prescripción médica, si necesitan gafas o si necesitan dentista. Esto tiene como un pequeño proceso, pero bueno, os cuento que cuando llegan al dispositivo, tanto la educadora como la trabajadora social se encargan de hacer esa acogida y de acompañar a la persona en todo ese proceso de adaptación al dispositivo, con quién van a convivir, cuáles son las normas, dónde estamos. Algunas personas son derivadas directamente desde Valencia, pero también pueden venir de cualquier otro punto de España, normalmente, sobre todo de Madrid, que es donde hay más dispositivos de primera actividad. Aquí en esta pequeña infografía podéis ver un poquito más qué cosas se trabajan desde cada área. La trabajadora social, que soy yo, se encarga de la primera acogida, los informes y la entrevista de acceso, las gestiones relacionadas con el programa, el plan de intervención y la mediación y orientación en gestiones administrativas. Estas personas tienen que empadronarse, conseguir parte de esta sanitaria, darse de alta como demandantes de empleo, sacar certificado digital, hacer una cuenta bancaria, muchas cosas que para algunas personas puede ser relativamente fácil y para otras personas un mundo, porque no tiene nada que ver con su manera de funcionar hasta el momento, con las cosas que han hecho antes. también en la época en la que estamos viviendo ahora con el tema del COVID, todo es online y digital y es muy complicado para algunas personas y bueno, les hace un acompañamiento en todos esos procesos de integración y de acceso a recursos locales. la educadora social que es la compañera Rima Sair participa en la primera acogida, se encarga de trabajar todos los temas de alojamiento y convivencia, está en el día a día de los pisos, en cuáles son las cuestiones que van surgiendo, las necesidades, los roces, los problemas de convivencia o de adaptación. también se encarga de hacer un pequeño mapeo de las necesidades que tiene cada mujer respecto a actividades de ocio o de cualquier otra cosa y planifica los talleres tanto individuales como grupales. En estos tiempos lo de grupales poco y mal, pero bueno, vamos a ir tapeando el temporal. También se encarga de participar en el plan de intervención y la resolución de conflictos y mediación comunitaria. La compañera Elena, que es la psicóloga, hace una primera entrevista de valoración con las mujeres que llegan porque entre algunos de los informes que nos pide el ministerio está un primer informe de valoración del estado psicológico de la persona que llega. Luego ya se valora con la persona si ella quiere seguir teniendo esas atenciones psicológicas y se pauta pues un una atención semanal, quincenal, mensual o lo que acuerden. Esas intervenciones psicológicas son individuales y luego también se realizan actividades y talleres grupales relacionados con el bienestar emocional y psicoafectivo de las personas que están en los niños. tener en cuenta que hay muchas mujeres que dejan hijos en sus países de origen que tienen problemas emocionales muy serios por esta situación. También otras mujeres sobre todo en el piso de mujeres especialmente vulnerables que han pasado por situaciones de violencias muy duras que también necesitan unos procesos de reconstrucción personal bastante intensos. La compañera Pilar Serrano es la abogada que realiza la primera entrevista de valoración del caso de asilo recopila toda la documentación la entrevista de la solicitud de asilo todas las pruebas que pueda traer esta persona toda la información que sea relevante para su caso de asilo y se encarga de hacer los informes y las gestiones de documentos pertinentes al caso y hacer también un seguimiento porque a veces este proceso de asilo se demora durante años. La compañera Ángel Ángel Cruz hace la gestión de las ayudas económicas el control del gasto y apoya la intervención sobre todo en segunda fase que bueno se acumula mucha gente y hay que hacer un seguimiento menos intenso en primera fase ahora os hablaré de esta segunda fase pero también suficiente. Fanny Darás lleva el programa de integración laboral de protección internacional y entonces se encarga del asesoramiento en la homologación de títulos la formación laboral y prelaboral y la búsqueda activa de empleo. Luis Abea tiene la parte de integración educativa fundamentalmente de clases de español pero también de alfabetización y les hace una prueba de nivel para ver en qué situación están estamos hablando de las personas que llegan que su lengua materna no es español la asignación de grupos clases y otras actividades seguimientos y hojas de firmas de todas estas actividades y acceso a formación reglada si es el caso tanto a formación reglada como a otras entidades donde puedan también ampliar sus clases de español. En principio este es un poco el esquema de esa primera fase que como ya os he dicho dura aproximadamente seis meses y se trata de trabajar en el itinerario de una manera personalizada con cada mujer para que cuando termine ese periodo de primera fase y pasen a la segunda fase de integración las mujeres tengan un nivel de autonomía suficiente para poder hacer otras cuestiones encargarse de otras cuestiones de una manera mucho más autónoma. Os cuento ahora un poquito cómo funciona esa segunda fase. La segunda fase dura aproximadamente un año siempre estamos hablando de que no haya habido una denegación de su caso de asilo y en esa fase de autonomía bueno durante los meses previos a la salida de esa segunda fase se trabaja con las mujeres qué va a pasar cuando salgan a segunda fase qué cosas van a cambiar y cómo van a tener que afrontar un poco este nuevo riesgo. Los pasos previos a la salida son la búsqueda de vivienda compartida porque las ayudas para vivienda que ofrece el programa antes eran suficientes pero ahora con el aumento de los precios de alquiler da para habitación compartida en la mayoría de los casos por un importe máximo de 350 euros al mes la firma de un contrato de alquiler las gestiones del pago de fianza y gastos de agencia y también tener en cuenta que las mujeres durante la primera fase se hacen responsables también del cuidado del piso y bueno cuando salen tienen que procurar dejar el piso en las mejores condiciones para la persona que llega a su lugar las ayudas para fase de autonomía son ayudas específicas para vivienda ayudas para necesidades básicas y aquí digamos que ya en esa ayuda a necesidades básicas está incluido todos los gastos como suministros para la vivienda transporte vestuario gastos de farmacia cofio etc. hay una serie de documentación que las personas tienen que entregar cada mes es certificado de vida laboral etc. una documentación que a nosotras nos puede parecer fácil de conseguir pero para ellas a veces es algo muy complejo y durante el periodo de autonomía más o menos las mismas personas que estábamos trabajando en esa primera fase seguimos haciendo el acompañamiento desaparece la figura de la educadora porque ella está centrada en los 13 casos 13 mujeres que tenemos en primera fase y nosotros trabajamos con las personas de segunda fase con otro tipo de intensidad que tiene mucho más que ver con con cómo les está yendo esa autonomía esa integración más plena y corrigiendo un poco pues los problemas o las desviaciones que pueda haber en sus inmediarios en Valencia Acoge trabajamos de una manera muy personalizada con cada caso desde todas las áreas tanto integración educativa como asesoramiento jurídico o el área de laboral todas las áreas trabajan de una manera muy muy concreta con cada caso eso lo podemos trabajar así en Valencia Acoge primero porque es la filosofía de trabajo de la entidad bajar a la realidad de cada caso de la manera más concreta que podamos y segundo porque no tenemos ningún macro centro sino que trabajamos con 13 plazas repartidas y eso facilita el conocer a cada una de las personas de una manera muy cercana el establecer vínculos de confianza fuertes no siempre se establecen los vínculos con la misma calidad somos personas y a veces encajamos mejor y peor desde luego hay personas que llegan con mucha resistencia porque han tenido procesos de vida y de migración muy duros y no confían fácilmente y eso a veces dificulta un poco nuestro trabajo pero cuando lo conseguimos que es en la mayoría de las ocasiones la cosa fluye y funciona bien las personas que participan en este programa en la entidad participan de todas las actividades que se realizan en la entidad y son derivadas también a los programas de sensibilización y a los programas de psicosocial con mujeres entran a formar parte de las personas con las que trabajamos de este grupo de personas con el que habitualmente trabajamos y está abierto todas las actividades a su participación y de hecho algunas de ellas han tenido participaciones muy interesantes en otros programas esto es un poco cómo trabajamos y en qué trabajamos y qué cosas hacemos en este programa y respecto a las personas que hayáis pensado hacer voluntariado en Valencia coge pues ya habéis visto que durante el tiempo que dura este programa se tiene que trabajar con mucha intensidad muchas cosas que las mujeres necesitan mucho apoyo para para ponerse en estos en ese tiempo tan breve puede parecer mucho un año y medio pero pasa volando y las mujeres tienen que empoderarse mucho y tomar mucho las riendas de su proceso y necesitan mucho apoyo tanto para acompañamientos traducciones actividades de ocio que también es muy importante que no estén las 24 horas del día pensando en sus problemas en su situación en su en su prisa en su agobio sino que también les dé para para usar su risa su creatividad y otras muchas cosas que también están ahí y bueno desde hacer tutorizar un curso de formación online en el que ellas necesitan apoyo hacer gestiones con ellas ayudarles a buscar piso enseñarles cómo se utiliza un programa informático básico hay miles de cosas en las que se puede apoyar y bueno en este caso estaremos encantadas de compartir con vosotras las actividades que hacemos y que nos podáis apoyar en esta tarea para cualquier duda muchas gracias muchas gracias a todas muchas gracias muchas gracias Gracias.